¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grageda y en esta ocasión les voy a enseñar a realizar sumas y restas de polinomios con un nivel un poquito más avanzado. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! En videos anteriores ya les he enseñado cómo poder sumar o restar polinomios. Estos videos se encuentran en la descripción de este para que si ustedes no le entienden a este video del todo entonces regresan a aquellos que son más básicos. En este video ya vamos a hacer ejercicios como estos que están acá y si se fijan son un poquito más complicados que los que expliqué en videos anteriores. Así que por eso les digo que si no entienden bien esto entonces vayan primero a ver a los que son más básicos. Porque por ejemplo acá nosotros vamos a resolver en este inciso 1, 2 y 3 polinomios que se están ahí sumando o restando. Así que bien, vamos a empezar primero con el inciso A. Bien, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es lo siguiente. Me está diciendo que yo tengo que sumar este polinomio con este otro polinomio. El primer polinomio es 2x cúbica menos 6xy más 4y cúbica. Este es un polinomio y si se fijan hay un signo más, es decir que se tienen que sumar y después tengo a este otro polinomio. Algo que debemos observar es que si hay o no términos semejantes. Es decir, en este caso por ejemplo tenemos x cúbica. Aquí hay 2x cúbica y acá hay 5x cúbica. Entonces quiere decir que estos dos son semejantes. Acá tenemos a xy y también acá tenemos xy y acá tenemos y cúbicas. ¿Ok? Entonces si tenemos términos semejantes. Si no tuviéramos términos semejantes no pasa nada. De todos modos se puede resolver y ya verán en los siguientes ejercicios que si se puede. Pues bien, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Fíjense bien, a este que está aquí simplemente lo voy a poner tal cual. Es decir, lo voy a poner como 2x cúbica menos 6xy más 4y cúbica. Lo puse tal cual estaba. Y ahora aquí, este más está afectando a este polinomio. Entonces tengo que multiplicar a cada uno de los signos. Cuando un monomio, en este caso este es un monomio, no tenga signo, Entonces es como si fuera positivo. Y entonces hacemos más por más, va a ser más. ¿Qué cosa? 5x cúbica. Más 5x cúbica. Luego más por menos, menos. ¿Qué cosa? 3y cúbica. Luego más por más, va a ser más. Y estos son 8xy. Recuerden las leyes de los signos. Si se están multiplicando o dividiendo dos signos que son iguales, entonces el resultado será positivo. Por eso aquí al ser iguales, me dio positivo. Y si se están multiplicando o dividiendo dos signos que son diferentes, entonces el resultado será negativo. Por eso aquí más por menos, me dio menos. ¿Ok? Entonces aquí vean, más por más, más. Más por menos, menos. Y más por más, más. Bien. Una vez que ya tengo esto expresado así, vamos a localizar a los términos semejantes. Quedamos entonces que este va a ser semejante con este, ya que los dos tienen x cúbica. ¿Qué más? Entonces, el que tiene xy va a ser semejante con el que tiene xy. Y, finalmente, pues, este será semejante con este. Entonces, vamos a ponerle aquí algo así. Le puse cosas diferentes simplemente para diferenciarlo. Ahora, tenemos que sumar o restar cada uno de ellos. Fíjense bien, vamos a hacer la operación simplemente como si fueran números normales. En este caso serían 2x cúbica más otra 5x cúbica. Hacemos la suma. 2 más 5 serían 7. ¿7 qué? Pues 7x cúbica. Y ya está. Ya terminamos el primero. Vamos ahora con el otro. Acá tenemos, menos 6xy más 8xy. Yo lo podría leer también como 8xy menos 6xy. Y, de hecho, sería más fácil la operación, ¿no? Vean, 8 menos 6 daría 2. Entonces, serían 2. ¿Qué cosa? Pues, xy. ¿Ok? Y ya está ahí. Ahora, finalmente, vamos con el que tiene y cúbica, que era este y este. Acá tenemos 4y cúbica menos 3y cúbica. Entonces, si tenemos 4 menos 3, me daría 1. Entonces, me queda simplemente 1. ¿Un qué? Y cúbica. Cuando nosotros tenemos un 1, no es necesario ponerlo. Es decir, basta con que pongas simplemente a y cúbica, ya que sería una vez y cúbica. Entonces, simplemente lo dejaría así. Quiere decir, entonces, que la suma de este polinomio más este polinomio, que en este caso son trinomios, me quedaría esto que está aquí. En el inciso b tenemos esta otra operación. En este caso, vean que es este, que es un polinomio de 3 términos, es decir, un trinomio. Le estamos restando este otro polinomio que tiene 4 términos. Si observamos, tenemos m cuadrada n y también acá tenemos a m cuadrado n. Tenemos a m n cuadrada, también acá tenemos m n cuadrada y m y también a m. Pero, sobra acá algo que tiene n. Y no pasa nada, de todos modos, sí se pueden restar, aunque no todos tengan términos semejantes. Es decir, aunque no existan los mismos monomios acá y acá. Entonces, vamos a resolver este ejercicio de manera muy similar a como hicimos el inciso a. Entonces, primero lo que tendría que hacer es simplemente bajar lo que tengo ahí arriba, que era 3m cuadrada n menos 2mn cuadrada más 7m. Y ahora, aquí voy a multiplicar este signo por cada uno de estos que están acá. Otra vez recuerden que si nosotros multiplicamos o dividimos a dos signos que sean iguales, el resultado será positivo y si son diferentes será negativo. Aquí entonces, al no tener nada, significa que es positivo este que está aquí. Entonces, me quedaría más por menos, daría menos, ya que son diferentes. Y entonces, simplemente lo pongo. Ahora, menos por más, otra vez sería menos, y simplemente lo pongo, que sería 6mn cuadrada. Seguimos. Menos por menos sería más, más que 2mn, 2mn cuadrada n. Y finalmente, menos por más va a ser menos, ¿qué cosa? 2n. Bien, entonces, otra vez, simplemente vamos a buscar términos semejantes. Este de aquí sería m cuadrado n, estaría con este de acá. Este de aquí, que es mn cuadrada, sería con este, mn cuadrada. Este que está aquí, sería con este, y este no tiene semejante, entonces simplemente vamos a dejarlo ahí. Y entonces, ahora sí me quedaría 3m cuadrado n, más 2m cuadrado n, en total daría 5m cuadrado n. Acuérdense, simplemente se suman los coeficientes, es decir, 3 más 2 son 5. 5, ¿qué? m cuadrado n. Seguimos. Ahora vamos con el mn cuadrado. Aquí tenemos menos 2 de estos, y acá tenemos menos 6 de estos. En total, si tenemos menos 2, y luego otros menos 6, en total tendríamos menos 8mn cuadrado. Seguimos. Ahora vamos con los que tienen m. Serían 7 de estos menos 4 de estos, en total daría 3 de estos, ¿cierto? Es decir, 7m menos 4m, daría en total 3m. Y, como este que está aquí no tiene con quién, entonces simplemente lo vamos a bajar con el signo que tiene. En este caso, entonces, la resta de estos 2 polinomios me quedaría este otro polinomio. Y finalmente, vamos con este otro ejercicio que ya está un poquito más complicado, ya que tenemos aquí a 1, 2 y 3 polinomios. En este caso, cada uno de esos 3 polinomios tiene 3 términos. Entonces, acuérdense, si tiene 3 términos se llamará trinomio. ¿Ok? Si tuviera nada más 2 términos se llamará binomio. Si tiene un solo término se llama monomio. ¿Ok? Si tiene más de 3 términos, es decir, si tiene 4, 5, 6, o la cantidad de términos que sea, ya simplemente le decimos polinomio. Es decir, no le ponemos un nombre en particular. Pero esos que están aquí son polinomios, pero a su vez son trinomios, ya que tienen 3 términos. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, tenemos este, que va a ser sumado con este, y lo vamos a restarle, este otro de acá. Ahora, vamos a resolverlo igual, como resolvimos también los ejercicios anteriores. Pues bien, entonces, vamos a empezar poniendo al primer polinomio. Entonces, sería 2a cúbica b, más 7ab cuadrada, menos 3ab. Y aquí vamos a multiplicar, entonces, este signo por cada uno de los de adentro. Aquí, recordemos que aquí va a ir más, porque quedamos que si no tiene nada es como si fuera positivo, ¿no? Entonces, sería más por más, más, ¿qué cosa? 2ab. Seguimos, más por menos, menos, ¿qué cosa? 8ab cuadrada, perdón, 8ab cuadrada. Luego, más por más, más, ¿qué cosa? 6ab. 6ab cuadrada, 6ab cuadrada. Continuamos, ahora, otra vez, este es más, entonces, sería menos por más, va a ser menos, menos, 4ab cuadrada. 4ab cuadrada. Entonces, voy a seguir acá abajo. Menos por más, son menos, 9ab. Y menos por menos, va a ser más, 2a cúbica b. Hasta el momento, nada más multipliqué los signos. Ahora, entonces, nuevamente, vamos a buscar términos semejantes. Entonces, empezamos. Vamos a ver cuántos a cúbica b hay. A cúbica b, aquí no, aquí no. Aquí está 1. Y a cúbica b, acá tenemos a otro. Bueno, vamos a ir operando de poco a poco, para que no nos enredemos. Sería, entonces, 2 más 6 de allá, llevamos 8, más 2 de acá, en total tenemos, entonces, 10. 10, ¿qué cosa? A cúbica b. Ahora, vamos con los siguientes. Este de aquí, que es ab cuadrada. Aquí está otro ab cuadrada. Aquí tenemos otro ab cuadrada. Y nada más. Entonces, serían 7 menos 8, me quedaría menos 1. Y menos 1 menos 4, me quedaría menos 5. Entonces, en total tengo menos 5, ab cuadrada. Y finalmente, vamos con los que tienen ab. Entonces, este tiene ab, este tiene ab, allá ya no hay, y este tiene ab. Entonces, vamos a hacer los que tienen ab. Bueno, menos 3 más 2, me queda menos 1. Y menos 9, en total tendrían menos 10. Entonces, aquí serían menos 10 ab. Y este trinomio será, entonces, la respuesta de toda esta operación. Vivo hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todos sus compañeros, y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. ¡Chao! ¡Gracias!